El calentano Y que lo baile Más rápido, más rápido Ahí está Dice Oye, te caeré mi tierra En la camora de Dios Esa mujer hermosa Te lleva en el corazón De otro barro de su río Listo a Coyucas, señor También su mujer tiene el amor en su corazón Te va con un cascarote De niña bien consentida Te va a sacar conmigo, mi vida Esa es mi tierra querida Te va con un cascarote De niña bien consentida Te va a sacar conmigo, mi vida Esa es mi tierra querida Así se baile No me guarda el sombrero Una mujer llena Esta es mi tierra Y es mi tierra Para el ciudadano Y mascaril Tiene un beso mairo Te va conmigo, mi vida Tiene un beso mairo Luego la doctrina Lo amapungo También su چo No me va conmigo Te va conmigo Acariciando yo Huerta Vengan, que la doctrina Te va conmigo de la noche cantando y aclariciando la mañana y aclariciando 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 y aclariciando